Hola a todos, bienvenido a este curso de escultura donde vamos a ver 6 trucos para lograr una buena simetría en nuestras esculturas. Acá no se trata de hacer geometría pura, hacer cuadrados, redondos, ¿no? Vamos a ver la simetría en el sentido de cómo puedo emparejar este lado del rostro con el otro lado. Puede ser un asunto que puede resultar muy difícil, ¿no? Igual te va a servir si es para tallar animal u otras cosas que van a necesitar simetría. Vamos a trabajar con estos rostros que hemos hecho en nuestros últimos cursos porque son rostros que he hecho rápido para ustedes y que no he trabajado muy detalladamente, así que hay desperfecciones en la simetría y eso nos va a permitir justamente trabajar con esas diferentes técnicas. Así que empezamos, eso es 6 trucos para lograr una buena simetría en tus esculturas. Bueno, la primera cosa cuando trabajamos la simetría, quizás te va a parecer obvio, pero es algo que no tenemos que olvidar, es que la simetría en geometría pura, ¿no? Se trabaja un espejismo de los dos lados de un eje, ¿no? Entonces tenemos que tener bien claro este eje que es el medio de la cara, ¿no? O sea, cuando trabajamos sobre una cara vamos a tomar el medio y siempre vamos a referirnos, referirnos, punto de referencia, el medio de la cara para poder reproducir los bordes, ¿no? Porque si tú empiezas tu escultura de este lado y vas tallando o esculpiendo hasta este lado, no vas a tener puntos de referencia para igualar, va a ser más complicado. Por eso siempre yo empiezo de la parte central y me voy hacia los bordes. Entonces, y así podemos tener un punto de referencia, como por ejemplo, si tomamos la línea central, llegamos en el mentón y puedo ver, por ejemplo, que acá hay un pequeño defecto de simetría, donde el centro sería justo acá y mi mentón es un poco más ancho de este lado y más corto de ese lado. Entonces, si quisiera recuperar eso, si hacen modelismo, pueden agregar un poquito más de plastilina acá o si no, quitar material por acá. Un punto que es en realidad mi primer truco es reducir el campo de visión en la área solamente que vamos a trabajar. Me explico es que a veces cuando tú vas a trabajar ese punto, quieres hacer el mismo nivel de los dos lados, muchas veces el ojo va a tomar puntos de referencia que no te van a ayudar, ¿no? O se va a dejar influir por otras áreas del rostro y te dan malas indicaciones. Entonces, yo que hago es que reduzco el campo de visión con mis manos, por ejemplo, ¿no? Y así me puedo concentrar únicamente sobre la nariz sin tomar en cuenta el resto del rostro, ¿no? Siempre con tu línea central de referencia. Si quieres, mientras lo vas trabajando, puedes dejar marcado la línea central, ¿no? Y reduciendo para ver si es igual de los dos lados. También puedes utilizar una hoja así, recortada, y trabajas en esta zona. Y ahí te puedes concentrar realmente sobre esa zona sin estar influido por los bordes del rostro o las otras cosas que quizás no has trabajado y te van a inducir en error, ¿no? Puedes trabajar de manera diferente y enfocarte en un punto preciso. ¿Ok? El tercer punto lo llamaría, véalo bajo todos los ángulos. ¿Ok? Porque acá no estamos trabajando dibujos. Cuando tú vas a empezar a dibujar sobre una superficie plana, va a ser muy fácil de manejar la simetría. Que sea bien proporcional de los dos lados. Pero al momento que tú estás cavando o modelando, entonces ya no va a ser tan fácil. Y hay momentos que te va a resultar muy difícil emparejar los dos lados. Y eso porque no estás tomando en cuenta todas las dimensiones. Entonces, por ejemplo, si trabajamos las mejillas y que no te sale, probablemente puedes mirar tu tallado así o tu escultura así de este ángulo y verificar bien la altura de los dos lados, ¿no? O sea, hay que trabajar esta simetría realmente de todos los lados. O así, vamos a mirar si los pomelos salen, sobresalen del rostro de manera emparejado. Si estamos igual, ya nos queda trabajar la frente, ¿no? Pero a veces un pomelo va a ser mucho más sobresaliente y cuando tú tratas de hacerle emparejar la simetría de la frente, algunas curvas no van a cuadrar y eso te va a perjudicar. Así que piensa bien a analizar siempre de todos los lados tus trabajos. Mirar tus esculturas en un espejo te va a permitir verlo bajo otro ángulo, ¿no? No me explico exactamente cómo funciona eso, pero cuando tú lo miras en un espejo hay realmente forma que te van a parecer obvio y cosas que tú debes arreglar. Por ejemplo, yo lo veo de frente, me sale bastante bien y cuando lo miro en el espejo yo me puedo dar cuenta muy rápido, no soy seguro que saliera tan bueno a la cámara, pero en la realidad sí nos damos cuenta que, por ejemplo, esas esquinas de la mandíbula no están cuadradas, ¿no? Faltaría levantar este o rebajar este. Y que acá estamos más ancho que este lado. Entonces, de acuerdo a eso, voy a poder yo retrabajar, en este caso reducir un poco ese borde para venir a emparejar con el otro lado. Así que utiliza tu espejo, puedes utilizar un pequeño espejo portátil y miras tus tallados o tus esculturas en el espejo para darte cuenta de lo que hay que retocar. Otro truco muy parecido al anterior es tomar fotos de tus esculturas. Cuando tú tomas fotos de tus esculturas, después cuando lo miras en tu celular o en la computadora, lo vas a ver bajo un ángulo diferente y te vas a dar cuenta de cosas que quizás no te diste cuenta simplemente al ojo, ¿no? Entonces, la ventaja de tomar fotos es que tú puedes trabajarlo después en la computadora. Con cualquier programa de retoque puedes ver dónde tienes que agregar materia si trabajas con plastilina o arcilla o dónde tienes que retirar si trabajas con piedra o con madera. Entonces, con tu programa de dibujo puedes agregar o retirar, borrar, para darte una idea de cómo se puede trabajar. Con los vídeos también nos damos cuenta, pero es un poco más complicado y aparte que no puedes hacer retoque. Así que te recomiendo solamente tomar fotos, no dudes en tomar varios lados de tu escultura para poder analizarle bajo todos los ángulos. Por último, siempre hay que seguir utilizando nuestras clásicas herramientas de medición que nos van a servir para poder ubicarnos con la simetría de nuestras esculturas. Para eso, utilizamos mucho el compás. Ese es un compás de escultor que presenté en uno de los últimos tutoriales. También puedes utilizar un compás clásico que tú puedes comprar en cualquier papelería. Eso nos va a servir, por ejemplo, a reportar las medidas de un lado. Tomamos del centro, tomamos la medida hasta la esquina del ojo, por ejemplo, y vamos a poder reportar del otro lado para ver si cuadra correctamente. Así podemos hacer ojos simétricos, más o menos. Estamos, podemos tomar las mejillas y así ver si corresponde. También, si tú haces todo el borde del rostro, puedes ubicar el centro de la oreja, a ver si corresponde con el alto de la mejilla u otro punto. Así que el compás es muy interesante. Si no tienes un simple compás, te puede alcanzar para bastante. Es lo mismo. Las reglas, yo no utilizo la medición mucho, pero no utilizo mucho la medición, pero sí una regla que no sea transparente, me permite ver si todo corresponde a la misma altura. Puedo esconder por acá y veo si sobrepasa la misma cantidad de ojo abajo. Vamos a ver si están a la misma altura. Ahí yo me voy a dar cuenta mucho más fácilmente con esta referencia. Podemos utilizar este. Con la regla. Acá, por ejemplo, podemos ver que debajo del ojo, este de acá, se baja un poquito más. Está más bajo que este lado. Entonces, yo podría acabar un poquito acá para emparejar los dos lados. Y para terminar, un nivel también, si tú trabajas con una escultura que esté en pie y que tú quieres hacer algo en referencia con el suelo, tu nivel con burbuja en agua te va a ayudar a ver si todo está bien cuadrado. Muy bien, con eso terminamos. Espero que te haya sido de gran ayuda. Si tú tienes otros trucos, por favor, compártelo en los comentarios para que puedan ser útil a todos. Suscríbete al canal para poder ver todos los nuevos cursos que van a salir. Y como siempre, hasta la próxima. Chao, chao.